Buen día, ¿cómo están? Sean bienvenidos al horóscopo de cáncer, en este lunes 11 de mayo. Espero que tengan un espectacular día. Ahora veremos qué predecimos sobre hoy. Si usas computadoras e internet, hoy pasarás muchas horas mirando una pantalla increíble. Podrás estar escribiendo, o diseñando una web, o animación. Sea lo que sea, probablemente lo encuentres notablemente superior a lo que produces usualmente. Tu intelecto se une con tu intuición produciéndote inspiración y perspicacia. Aprovecha esto ahora, y podrás desarrollar habilidades nuevas y duraderas. Veamos qué nos separa para el amor. Hoy asegúrate de encontrar tiempo con calidad para ti. Tu naturaleza desarrolla la intensidad de las ideas, creatividad, sexualidad y emociones. Sin un adecuado tiempo en un lugar que te resulte cómodo, comenzarás a sentirte agotada. Cosas como la irritabilidad y el abandono serán fuertes indicadores de que es momento de tomarte algo de tiempo. Hoy ya has planes para hacer esto. Vamos a ver la predicción sobre el trabajo. Hoy cuídate de no hacer demasiado. Tus intenciones son buenas y tus motivaciones puras, pero hasta tú estás limitada por el hecho de que sólo existen 24 horas en un día. Elige tus compromisos cuidadosamente para asegurarte que realmente podrás realizar lo que dices que harás. Serás más efectiva y recibirás mayores satisfacciones dedicando tus energías a unas pocas causas. Ahora vamos a ver qué nos separa sobre el dinero. No es lindo ser generoso si nadie te presta atención. Hola. ¿Me escuchan? Soy el tipo con el megáfono que usa ese sombrero gracioso. Grita las órdenes tanto como te guste. Nadie te responderá. Todos están absortos en sus propios problemas. Aunque puedas ayudarlos, no te tienen mucha fe. No lo tomes como algo personal. Voy a leer qué predecimos para la salud. Comenzarás y terminarás el día sintiéndote fuerte y con confianza. Las noticias que recibirás te levantarán más el ánimo. ¿Por qué no invitar a amigos o a tus seres queridos a salir esta noche a celebrar? Todos compartirán tu entusiasmo. Ten cuidado de concentrarte más en la cálida compañía de tus amigos que en la tentación de sobre consentirte. Voy a leer la predicción sobre el mañana. Hoy, no la motivación no es tu fuerte. Si tienes que trabajar, te parecerá aburrido y monótono. Si te quedas en casa, encontrarás todo aburrido y repetitivo. No te dejes llevar por ese pesimismo. La situación es pasajera. Respira profundo y si tienes que dejar cosas para mañana pues hazlo. Lo más importante es que no trates de ocuparte para olvidar. Eso solo te llevará al cansancio excesivo. Tienes que aprender a transformar la energía y utilizarla como combustible. Veremos qué nos separa sobre esta semana. Esta semana es favorable para las personas aventureras, impacientes, creativas y con ganas de hacer cosas. En principio eso sucede porque la energía celeste nos impulsa a dar el primer paso para realizar un proyecto. La propuesta para tu carta solar es que pongas en acción tus ideas y pensamientos, que te dejes llevar por tus creencias y convicciones y que las hagas patentes y efectivas, particularmente si están destinados a conseguir una mejora en el ambiente laboral o a crear nuevos sistemas o una organización diferente de trabajo. Es de esperar que tengas mejores y más efectivos colaboradores. Cuidarás mejor de una mascota lunes, martes y miércoles, son días afortunados para ejercer la autoridad, para dirigir un gran grupo, dar órdenes, serás escuchado a, y atendido a, y podrás mostrar exactitud y precisión en aquello que estás exponiendo a otros. Jueves y viernes, aprovecha para conseguir o armar un buen grupo, tal vez para el trabajo o por un asunto social, lo importante será comunicarte, relacionarte, llamar por teléfono, visitar a personas o dejarte visitar, todo este movimiento social favorecerá, la próxima semana, tus asuntos profesionales. El fin de semana, descansa, haz algo que signifique una buena limpieza física o material.